El proceso de elecciones, las elecciones es un proceso. El director de la institución educativa 004 Tupac Amargo, ubicado en la parte baja de Tarapoto, mostró su disconformidad con los directivos de la Asociación de Padres de Familia. Los anteriores directivos fueron denunciados por presuntas irregularidades en el manejo económico. Los nuevos integrantes que asumieron en ese momento la Asociación de Padres de Familia no aceptaron la rendición de cuenta. Ahora el tema está en el Poder Judicial. A raíz de la no aprobación del informe económico del presidente o de la directiva saliente que ha renunciado, simplemente la PAPO no le ha aceptado ese informe porque había algunas cosas que no estaban muy claras. Entonces el presidente simplemente ha tenido que renunciar. El funcionario del plantel dijo no conocer los montos que en apariencia malgastaron y del cual hasta ahora no se sabe qué pasó. No, definitivamente no le puedo decir yo exactamente, no conozco exactamente cuánto es. Se habla de varios montos. Entonces nosotros por ejemplo en la dirección del plantel no intervenimos de los gastos que realizan ellos. Las APABAS siempre se consideran como autónomos y ellos definen el gasto que van a realizar. A veces nosotros como directivos, estoy hablando del director porque yo soy la parte académica, el director a veces no conoce los gastos que hacen y el monto que tienen. Entonces en esa medida no te podría indicar exactamente cuánto es el monto en la cual el anterior directivo se debe denunciar. El expresidente de la PAPO y tres miembros más están denunciados. El presidente, el señor Julio Pinedo Gómez, el expresidente y su junta directiva, su secretaria, su secretaria de economía y su secretaria de arte, no sé quién más, son cuatro, si no me equivoco son cuatro, como le digo, eso lo está haciendo un comité que han nombrado ellos para hacer esta denuncia y el proceso tiene que seguir, finalmente tiene que aclararse, tiene que tener algún resultado final, alguna conclusión. El docente refirió que se realizará nuevamente la elección de una nueva junta directiva. En época ya de renovación de junta directiva, y el centro de la PAPO anterior ha renunciado todo masivamente, no tenemos consejo directivo, entonces tenemos que nombrar a nuestros representantes precisamente en este mes, y hoy día precisamente, el día febrero 25, tenemos una asamblea general de padre y familia, para que, para la aprobación del cronograma del proceso eleccional. Finalmente, dijo que la incertidumbre afecta seriamente al plantel. Afecta no solamente en el cumplimiento de algunas actividades programadas, sino incluso afecta en la parte, este, ¿qué te puede decir? Académica. Académica, que motiva a la gente que estamos inmersos, digamos, en el centro educativo, que formamos parte de esta familia Tupac Amarino, ¿no? Entonces, este, no estamos contentos, nadie, nadie, nadie en su sano oficio puede estar a favor del terror. Tú sabes, ahorita, por ejemplo, a nivel nacional existe una serie de situaciones, pues, a costa de, de, de lo que sea, ¿no? De malos, de malos actos en cuanto, digamos, a la parte económica, ¿no? La corrupción está metida en todo. Y nosotros como maestros no, no, no queremos, por ejemplo, que el dinero del, del, del centro educativo, o lo que corresponde al centro educativo, no sea malversa, o se, no se distraiga en otras cosas que no son para los niños del centro educativo, pero de los niños. Entonces, creemos que esta situación que ha sucedido, este, se aclare y se sancione, pues, a los responsables, el que tiene que sancionar.